Noviembre 8 Llamados para su santo propósito Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Según Timoteo 1.9 Lectura adicional recomendada a Geo 1 Cuando Dios nos ofrece una muestra de su bondad, lo hace para que aguardemos más de su mano y esperemos a que complete lo que ha iniciado en nosotros. Si Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, ¿acaso pensamos que nos abandonará a mitad del camino? ¿Nos dejará ahí, vulgándose de nosotros y privándonos de su gracia o invalidándola cuando nos ha mostrado nuestra salvación y nos ha proporcionado su evangelio en virtud del cual nos llama a su reino y nos abre sus puertas? No. No. En lugar de eso, aguardemos el perfeccionamiento de su obra. Avancemos con paso firme, dado que Dios ya ha demostrado su poder con nosotros. No dudemos. No dudemos que lo mantendrá, que obtendremos una victoria total sobre Satanás y nuestros enemigos, que Dios el Padre ha puesto todo el poder en manos de Jesucristo, que es nuestra cabeza y nuestro capital, y que podemos ser partícipes de ello. Así, podemos ver el sentido de lo que Pablo dice aquí. Dios ha testificado, y lo sabemos por su experiencia, que nunca nos desamparará en tiempo de necesidad. ¿A qué se debe eso? Ya nos ha salvado al llamarnos al evangelio y redimirnos del pecado. Para que esta doctrina nos sirva de provecho, debemos saber que, si bien Dios nos ha proporcionado el conocimiento de su verdad, es como si ya nos hubiera mostrado que pertenecíamos a su herencia celestial y que formábamos parte de su rebaño. Si estamos convencidos de esto y lo tenemos claro, progresaremos en la causa con la conciencia de que nos encontramos bajo su protección. Él posee fuerza suficiente para derrotar a todos nuestros enemigos, lo que garantiza nuestra salvación. Meditación. Si eres hijo suyo, Dios te ha llamado a alguna clase de servicio en su reino. Con independencia de cuál sea el llamamiento, no siempre será fácil, por muy apasionado que te muestres con ello. Cuando emprendas que eres incapaz de avanzar por tu cuenta, no temas que Dios te abandone. Él te llamó conforme a su propósito y su gracia y te sostendrá con ella. No te desanimes, Él te acompañará hasta el final. Noviembre 8 Hoy puedes dar la entrada a los miedos de los sin tan solo o descansar en la cuidadosa soberanía de su sabio y glorioso Salvador y Rey. Aquí está la raíz del asunto. Si eres hijo de Dios, tu vida nunca estará fuera de control. No está girando sin una dirección y sin tener quien la dirija. No es controlada por la inercia de una determinación impersonal o la suerte abstracta. Sí, grandes piezas de tu existencia están fuera de tu control, más allá de lo que tú puedes alterar. Pero no debes concluir que tu vida está fuera de control. Hay dos razones para esto. Primero, la historia de tu vida se ha incluido, por gracia, en la más grande historia de redención. Esta historia es sobre el compromiso que Dios hizo desde la antigüedad para llamar a un pueblo para él mismo, para arreglar lo que el pecado ha descompuesto, para vencer al pecado y a la muerte, para establecer un nuevo cielo y una nueva tierra, y para invitar a todos sus hijos a tener una comunión con él eternamente. Esta gran historia fue puesta en marcha antes de la creación del mundo. No puede detenerse y nunca tendrá fin. Tu inclusión tuvo lugar desde antes de que fueras concebido. De hecho, se llevó a cabo antes de que Dios le diera aliento de vida al primer ser humano. Debido a que tu historia se teje en la historia de la redención, hay significado, propósito y dirección para cada parte de ella. La inercia de la redención lleva tu historia en ella. El objetivo de la redención garantiza tu destino. La gracia futura de la eternidad te asegura toda la gracia que necesitas durante este periodo de espera. No, no vas a entender todo lo que enfrentas. Y sí, la voluntad de Dios puede ser confusa en ocasiones, pero tu historia ha sido infundida con significado y propósito, porque se ha incluido en la historia de la redención y la restauración de Dios. Pero el hecho de que tu vida esté bajo control es aún más personal que eso. Dios ha designado a su Hijo, el Señor Jesucristo, para ser cabeza de todo a la iglesia. Efesios 1.22 Ahora mismo, Jesús está gobernando sobre todas las cosas. Esto significa que cada situación, relación y locación de tu vida es gobernada por Cristo el Rey. No puedes estar en un sitio que no esté gobernado por Él. Pablo dice que Él continuará reinando de esta manera hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. 1 Corintios 15.25 La frase a la iglesia sería mejor traducirla por la iglesia. Esto significa que no solo es que todo esté cuidadosamente gobernado por el Señor Jesús, resucitado y no solamente está sentado gobernando al lado del Padre Celestial, sino que Él expide su gobierno para su pueblo. En otras palabras, Jesús gobierna sobre todas las cosas para ayudarte y beneficiarte. Él gobierna sobre todas las cosas para que su gracia pueda terminar su obra en ti. Como puedes ver, la promesa de su gracia es tan segura como la extensión de su gobierno. Su historia es imparable, su gobierno es benevolente. Hay un gran y maravilloso control sobre cada aspecto de tu vida. Para profundizar y ser alentado, Isaías 43.1-13 Gracias por ver el video.